¡Hola a todos! Bienvenidos de vuelta a Rezzy Nivel 2 Remake. Esta es la parte 3, si no me equivoco, de nuestro Let's Play. En la oportunidad pasada, paseamos un poquito por toda esta sala, por la Sala Oeste. Tanto el primero como el segundo piso. Desbloqueamos algunos acertijos, sufrimos con unas cajitas que no deberíamos haber sufrido honestamente. Pero en fin, ahora estamos acá y vamos a ver qué podemos conseguir. Tenemos varias pistas, así que vamos a ver qué conseguimos cuando estemos en el piso de más arriba. Porque revisamos el segundo, pero no revisamos el tercero. Bueno, sí, esta personita la matamos porque somos muy especiales y no nos gusta esa personita. Sí, ahí adentro hay unas cosas que no tenemos que poter todavía. Necesitamos un código, un acertijo, que seguramente lo vamos a conseguir en alguna caja. ¡Uh, balas! Nada, me balas, por favor. Gracias, muy amable, que yo te lo pague. Aquí debe haber algo que claramente necesito un código. ¿De aquí? ¡Uh! Una chavecita, la azul, buena. Y no sé qué puedo hacer. A ver. ¿Puedo romper eso? No sé si vale la pena, pero lo había intentado igual. Vamos a ver qué hay aquí. No me acuerdo. Me dijeron unos flashbacks de cuando jugué con Leon. ¡Epa, bichito! No. Eh, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. Vamos a explorar a todos porque nosotros nos creemos machos, ¿verdad? A ver qué hay aquí. A cualquier superviviente. Considerad esto un regalo para que tengan la mala suerte de seguir con vida. Para quien tenga la mala suerte de seguir con vida. Eduardo Ríos aprende a leer. Mantened los ojos abiertos y veis a esos cabrones que parecen desollados en la vida, los leakers. Son ciegos, pero su oído lo compensa con creces, ¿ok? Así que mientras no vayáis por ahí a lo loco a tiro limpio, deberíais poder pasarse percibidos, creo. En cualquier caso, haced como mi abuela y moveos a paso de la tortuga, ¿entendido? Bueno, no quiero irme, pero el deber me llama. Y tengo que vengar a mi amigo, David. Oh, David, fuiste a vengar a tu amigo. Asumo que eso que vimos es un leaker. Eh, esto... Solamente estoy asumiendo, viejo. Yo, la verdad, no sé honestamente si es, si no es, y tal vez, puede ser que sí, puede ser que no. No, esta muñeca es horrible. ¿Puedo romper, huevón? Es asquerosamente horrible. No quiero expresar una bala, pero lo voy a hacer. Nope. Ok, necesitaba saber. Ya sé, ya no lo vuelvo a hacer. Yo sé que hay unas cosas que podemos romper, pero no debemos. Hay mucha sangre por aquí. Aquí tiene que haber algo. Ah... Ya me acordé. Esta creo que es una de las cosas, si es una de las imágenes que teníamos en el librito que nos dio el pana. Una rillonera. Bien. ¿Qué dice? Grabatos de alguien. Wow, qué específico. Malditos imbéciles trajeados. Me han echado. Con lo que he echado por ellos. Pero si tiene que ser así, que así sea. Me divierto un poco por mi cuenta mientras... Ah... Me divertiré un poco por mi cuenta mientras todo se va a la mierda. He encerrado todos esos cerdos en una jaula de metal y he colocado C4. Tan solo tengo que detonarlo y... ¡Hasta la vista, amigo! ¡Ja! Qué simpático este pana. Pero acabar tan pronto no es divertido. Así que mejor le doy a ese lunático con delirios algo por lo que chillar de verdad. Verga. Sí. Quizás le dé un juguetito y le diga, mata a quien está a tu lado y salvaré a los otros. Me pregunto qué hará. ¿Quién se cree? El juego del miedo. Habla de justicia y orgullo. Pero... ¿Cuántas veces arremetiste contra mí, tu superior? Sí. Eres tan... Buen poli. Tan bueno que... Que veías morir. Dios, qué divertido. Me hace falta música. Este hermano está trastornado. Realmente. ¡Ey! Por allí fue... Menos mal el mapa me dice que aquí hay vaina, weón. Que yo claramente ignoro. ¿Ves? Allí hay pólvora. ¿La vieron? Allá... El mapita me salía. ¿Dónde está la pólvora, viejo? ¡Ey! Eso, weón. Menos mal está ahí no me hizo. Tengo todo. Tengo todo. Porque hay algo allá adentro que todavía no puedo agarrar. Claramente. ¡Yay! Otra habitación. Con luz. No sé, pero ¿por qué pasa? Alcanzar. Pero estás medio cojo, ¿oíste? No tienes que... ¡Ay, cuñuela! Pero, ¿y entonces, huevón? Está ahí, a mí se me ha olvidado completamente, viejo. Me da todos estos huevones porque me ca... ¡Uh! Un like por ese hecho, papá. Ah, epa, epa. Corito, cállate tranquilo. ¡No, no, no, no! Coño, ¿qué es tú? ¡Cállate el cuchillo! ¡Ay! No me ha caído el cuchillo. ¡Oh! Escriban a... ¡Madreica, Claire, huevón! ¡Guau! Ah, no. Necesito poner algo ahí. ¡No! ¡Hermano! ¿Y entonces? No sé. Ok, no, no, no. Salgamos de aquí. Un segundito. Estuve recargando. Estuve recargando. Amiguita, ¿sí? Estuve recargando. Vamos a tomarnos una... Una venita esta. Sí, que no hace más falta que eso. Todo ese pego con el like pa' nada, viejo. Wow, quedaste como incómodo, ¿verdad? Ahí te ayudo. Está como palio, viejo. Pensé que iba a ser un colátero al tipo Carlos Dutti, vale. ¡Uy, marica! Le di, menos mal. Pensé que no le iba a dar de verdad. ¿Y este pana por qué me apuntó? ¿Por qué me apuntaste? ¡Ujo! Marico, no pasa. Ok. Lo bueno es que no falle ningún tiro. Acá, ven acá. Gordito, ven acá. Muere, gordito. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ya, ya, ya, ya! Fue sin querer, fue sin querer. No, no muere. Tranquilo. Ok. ¿Murió o no murió? Hay muchas cosas que todavía faltan por agarrar. ¡Libro rojo! ¡Oh! Ese es el libro que vimos en la foto de la estatua. ¿Se acuerdan? Voy a mostrarlo aquí rapidito. ¿Dónde es que veo eso? Eh... Espérate un amigo. Eh... Vamos a hacer el tutorial. Paderno... No, perdón. Ya voy, se lo voy a mostrar, se lo voy a mostrar. ¡Aquí está! Es el cuaderno rojo, ven. Ok. Ahora, ¿dónde es que era la vaina? No me acuerdo dónde se ponía. Pero tenemos el cuaderno rojo. Es importante. Hay... Un cuchillo ahí atrás, creo. Uno que veo aquí. Aparentemente hay un cuchillo aquí. Hacia adiós. Un cuchillo. Y... Marico, ¿será que le disparo a estos panas? Porque ahora me dice que se van a despertar. Que no hizo nada. ¿Y este? Eh... Se esplayó un poquito más. Hay algo más aquí adentro. Que podemos obtener que no... Voy a ver. Vamos a entrar por acá primero. Usa la llavecito porque fue justo la que conseguimos. Ah, pero qué puntería. Ahí está. Se usó todo. Ah, no. Todavía hay puertas que puedan abrir eso. Ok. Estamos de vuelta en la comisaría. Eso es bueno. Bueno, bueno. Ah, mira. Este es el león de la foto. A ver, ¿qué decía el aroma? Eh... A lo que nos dio este pana. Cuaderno. Cuaderno. Ok. El leoncito es... León... Flor... Pájaro. Ok. Entonces... León... Flor... Pájaro. ¡Uh! El medallón del león. Gracias, gracias. Va a estar aquí todo el día, viejo. Este pana nos dijo que fuéramos para allá. Pero, pero, pero... Vamos así. Si podemos hacer... No, no podemos hacer nada en la sala de espera. Porque no tenemos todavía el codiguito. Vamos a bajar. Porque este pana... Llamó por nosotros. Vamos a ver qué nos quiere decir. No sé qué nos quiere decir. ¿Qué pasó, Menol? Estás mejorando vos. No, no. No volvís. ¡Ese es Leo! Sí. Crees, no jodas. Es tu amante. Puedes llegar a esa entrada por la segunda planta al lado este. Vale. Voy a por él. Voy a por él. Pero ya va. Ya va. Ya va. Antes de ir por ese pánamo. Por aquí el medallón acá. Esto es. Para no tener... Guardando inventario. Sí. Ok. Así que Leo tenía razón. No tenía nada de razón. No hable. Shh. Pero aún no hemos salido. Ah, mira. Esta otra parte la podemos abrir, ¿ves? ¿Eh? Eso es que uno tiene que explorar, viejo. Uno tiene que explorar estas cosas. Y... Tenemos un shortcut... Eh... ¿Disculpa? ¿Qué haces despierto, viejo? No. ¡Ay, no! Malgastando balas como Dios manda. ¿Qué haces despierto, weón? Yo te había matado en la pasada. O no creo, por lo menos. No solo. No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué se habrá querido despertar a ese pana, weón? ¿Qué se cree? Ese rinde playa, ese pana. Ese rinde playa. A ver, ¿qué más podemos hacer? Ahí tenemos un shortcut. Vamos a ir al segundo piso de arriba para ver si podemos abrir algo más con esa llave. Yo creo que sí. Ya que Martin no lo señaló. Claire, de verdad que corres demasiado lento, ¿viste? De verdad, verdad que sí, chama. Sí, exactamente. Esta es la llave de ciña. Creo que son todas. Sí, son todas. ¿Ves? Ahorita me sale a descartar. Eso es bueno. Vamos a descartar, Steiner, porque necesitamos más. Eso es lo que me encanta del juego. Bueno, ustedes no lo pueden ver por mi cámara, así que disculpo, pero... Este, cuando terminas con un ítem, te aparece un visto bueno alrededor. Tenemos dos placemadas. Y ya sabes que no necesitas más de él. Eso parece genial. Mierda, suena horrible acá, pero ¿qué era, weón? Raccoon Magazine, artículo del arte. La gema roja. El rubí que cautivó a Eduardo. El príncipe negro. Ok. La perla que la reina del Nilo dejó seca. Y el diamante que llevó una reina a la guillotina. Las historias sobre el atractivo de las joyas son interminables. Esta miseriosa gema roja es la última a brillar con luz propia. Como las otras joyas, su origen es desconocido. Se dice que llegó a adornar el suntuoso joyero de una noble y que fue dedicada a un rey sabio. Este otoño, la piedra envuelta en leyendas, será expuesta durante una subasta. Seguro que acudirán muchos entusiastas. Pero, queridos lectores, es sabio ser cautos, pues la maldad se oculta tras la belleza. Esta joya ha transformado a nobles que amaban a sus súbditos en déspotas peores que Calígula. Y las historias lo demuestran, de verdad. Es precisamente la sangre que baña estas joyas la que despierta algo en el corazón de la gente. Se ve simpática, queremos tener una. ¡Yes! Ok, ahorita vamos a buscar lo que está en la sala donde estaban las teclitas estas. A ver, eso lo vamos a buscar ahoritinha. Ahora te vamos a agarrar el bracito, porque obviamente el bracito está aquí por una razón. Hola bracito, ¿cómo estás? Te pongo el brazo. Uso el brazo. Y también uso el libro. Combino el libro con el brazo. Wow, ok. Es algo muy normal de hacer. ¡Toma! Dame el cetro. ¡Dámelo! Ese ring, ¡vamos! ¡Puera la mano! ¡Eso es! Dame mi cetro, pe. Cetro. No sé qué coño sé con el cetro, pero tenemos el cetro. Ok, aquí ni más nada. Vamos a explorar un suelito por aquí afuera. Pero antes de buscar al pana, al pana Leon, vamos a buscar otras cosas. Porque algo me dice que va a pasar. Si yo voy para allá, algo me dice que algo malo va a pasar. Así que antes... ¡Huevoncita! Antes de ir para allá, vamos a ir a ver qué podemos abrir con ese keycard que nos dio. Qué gringo ese keycard. Vale, pues ahí. Sí, baja tranquila, con calma. Y que estés muy apurado. No te preocupes. Ok. A ver si me recuerdo bien. A ver si tenemos que ir. Tu, 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 tu. Menos mal no hice el backtracking por acá, pero no repetí esto, viejo. Y es aquí enfrente. ¡Perfectico! ¿Ves? Y entonces... ¡Uh! Nos van a dar un arma nueva. Oh yeah. ¿Se terminó? Así. Dejé el keycard. Ah, ok. Dejá el keycard allá adentro. Brutal. Tenemos balas. Y tenemos estas. Este lanzagranada es capaz de disparar granadas de ácido y de fuego. Con R1 cambió la posición. Pepita. Ok, vamos a recargar. Con de fuego. Oye, es uno a la vez. No, vamos a tener nuestro revólver mientras tanto. Porque yo no confío en mí. Pero... Lo bueno es que ahora podemos buscar... En nuestro baúlcito... Podemos buscar... Este... Más balitas de esta, ¿ves? Y podemos dejar algo ahí. Pero podemos dejar... El cetro, por ahora. O sea, si vemos dónde ponerlo, lo volvemos a buscar. ¿Les parece? Para ahorrar espacio. Ok. Entonces dame mis granadas. ¡Ignias! Coge las cuatro granadas. Y... Creo que estamos bien. Ah, podemos hacer... Espérate. Combinar. Coño, la pepita. Per. Combinar. Combinar. Ok. Tenemos bastantes cosas. Ok. Voy a salvar. Ok. Ya salvamos. Vamos a seguir. Ahora, Claire, si se ve badass. Mira eso, weón. Un lanzagranada y una revólver. Creo que a Leon le dan la escopeta en ese momento. Si no me equivoco. Sí. Pasé como un año. Sí, bueno. Pasé un año que pasé el revólver. Con Leon. Entonces no me acuerdo mucho. ¿Y entonces? No sé. ¿Qué fue eso? Primero la hierba. Siempre agarra la hierba, viejo. Ah, no traje nada para curarme. Es un huevón. A ver. Wow. Hermano, ¿estás vivo? Verga, ese man se estrelló fuerte, ¿oyó? Fuerte, fuerte, fuerte. A ver. Uh. Bueno, pero no estamos ahí. Hace dos segundos, ¿eh? 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 Marico, Leon, hablas como mariquita, ¿viste? ¿Leer? Leon. Voy para allá. Sí, estás ahí. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Así como que soy tu hombre de sueños. Ah, ok. Vamos, abre la puerta. ¿Y cómo me quieres ver? Ese helicóptero salió de la nada. Sí. No, salió del aire, weón. Estoy bien. Tiene cara tonta. Sí, estoy bien. Eres muy guapo, de verdad. No, me temo. Pero me alegra verte. ¿Cómo vas? Mira, coqueteando en estos momentos, de verdad. Epa. Así mismo. ¿Algo de tu hermano? Sí. Resulta que... Resulta que en la explosión nos cagó el coqueteo. Ah, qué lástima. Y creía que no podía ir a peor. Hay zombi en la calle. ¿Cómo pensabas que no podía ir peor? No sería una mala idea. Eso, como buen príncipe azul, ve. O sea... ¿No puede darle un besito? Bueno, yo. Quizás tú no, pero yo sí. Tranquilo. Hola, amiguitos. ¿Cómo están? Pero es que hay bala. Marvin, primero. Disculpa. Te corté. ¿Pero te acabas de dar cuenta de eso? Agarrad esto. Marvin, ¿estás? Ya, pues. Pero deja hablar. Ah, mira. Vamos a agarrar esto. Estos siempre son útiles. Áralo. Eso es. Para bordear las puertas. Ah, ok. Y vas a tener la llave. Y vamos a tener un problema, viejita. Si no, déjate entrar a ese galán. Pórtala. Eso es. Muy bien, vale. A ver qué es lo que hay aquí. Oh. Este bueno se ha despertado, ¿verdad? Que tiene la... Ah, discúlpame. Discúlpame. Ay, no. Fallé. Fallé otra vez. Ahí está. Oh, alguien se despertó por allá. Ok. ¿Sigues? ¿Sigues vivo? Sí, seguía vivo. Y creo que así... Ahí sigue vivo. ¡Ay, cuyo! ¡Cuyo tú, frikity! Toma el cuchillito en la jeta, vale. ¿Qué le pasa a ese pan? ¡Uy! ¡Epa, epa, epa! ¿Qué pasa, weón? Epa. Ok, ok. Voy a entrar aquí. Porque aquí me parece que estoy a salvo. En esta parte. Que no hay nadie. Siento que van a abrir ahí, ¿verdad? Tú vas a poder abrir la puerta. Yo sé. Abre la puerta. Pero aquí los voy a poder ver. Abre la puerta. Abre la puerta. Vamos, pues. Bueno, tenemos todo el día, viejo. Abre la puerta. Ah, ok. El inteligente es solo el otro. Aparentemente sí. ¿Dónde está? Ah, está detrás de la puerta. What the fuck? ¿Se murió? Ah, mi cuchillo jodido. Por favor, gracias. Vamos a poner una vaina de estas aquí. No sé si es en el mismo lugar. Pero vamos a poner una vaina de estas ahí. Para que no pasen más. ¿Vas a saltar de acá? No, todavía no. Lo bueno es que como ahorita tenemos el cortador de no sé qué mierda ese. Podemos cortar esto que está acá. ¡Pum! ¡Ping! Eso es. Eso es. No es la madre. ¡Rompiste el vidrio! ¡Rompiste el vidrio! ¿Esto? Una granada cegadora. Perfecto, weón. Pero eso no es para ti. Vente por acá. Te dispararon en la jeta. ¿Cómo te estás disparando? ¿Cómo te estás disparando? ¿Cómo te estás disparando? ¡Oh, no! ¡Pum! 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 ¡Pasa, viejo! ¡Pasa, viejo! ¡Pasa, viejo! ¡Pasa, viejo! Ah, ok. Perdón. Nunca veo mis balas. ¡Pasa, viejo! Tu cuchillito de mierda. ¿Cuánto me queda? Ah, estoy usando el bueno. Ok. No. ¿Cómo deja que siempre haya gente aquí? Total. No hay tan mal. Cominemos la verde así. La B, 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 B. Oh, no. Qué pólvora, coño. ¿Qué tengo que dejar? Vale, que voy a dejar el cuchito malo. El cuchito malo voy a dejar. Sí. Descartado. Descartado el cuchito que ya está medio malo. No sé si fue la mejor opción. Siento que la gente ya me está criticando. Si ya más no poder. A más no poder acá. Acá. ¡No! El componente eléctrico. Coño, la pepa. Entonces, ¿qué voy a dejar, weón? Necesito el componente eléctrico. Lo voy a usar ahorita en dos segundos. ¡Ey! Esta llave. Oh, tenemos muchas cosas que podemos hacer. Oh, no. Espérate. Espérate. Vamos a mover esto acá. Muy bien, Claire. Qué inteligente eres. Ok. Y ahora... ¡Epa, epa, epa! What the fuck, marico? ¿Por qué tantos gritos? ¿Por qué tantos gritos? No, no van a entrar los policías molestos. No, Claire. No puedes hacerlo. ¿Sabes qué? Marico, más un granazo en la gente. ¡Da, que pasen! ¡Da, que pasen! ¡Vente, pues! ¡Boom! Marico, me encantas. Mira esta vaina, viejo. Pero el gorrito sigue. El gorrito sigue. El gorrito sigue. El gorrito sigue. No, el gorrito, pero... Venga, viejo. O sea... Hay que agente, my friend. Es así incineró, viejo. Ok. Necesitamos dejar algunas cosas allá. Primero. Y mismo, que es lo peor. Oh, shoot. Necesito esto para abrir la puerta. A ver, ¿qué podemos descartar? Marico, voy a descartar la pólvora, viejo. No me maten, pero voy a descartar la pólvora. Sé que no debería descartar esto, pero lo voy a descartar, güey. Ya la descarté. Vamos a usar esto. Acá mismo. Pikity. Ackity. Pinkity. Ok. Ok. Y ahora... Vamos a agarrar la llavecita que está acá. Falta algo aquí. Y la llave que está acá. Vamos a agarrar la llavecita. Ok. ¿Algo más? Todavía falta algo aquí. ¿Qué tenemos aquí? Coño de la pepita. Teníamos pólvora de calidad, weón. Pero no la vamos a agarrar todavía. ¿Qué más tenemos aparte de la pólvora de calidad? La pólvora. ¿Tenemos algo más aquí? Yo creo que no. Pero no estoy siempre seguro de si tenemos más pólvora de calidad. ¿O no? No estoy claro. Pero vamos a ver unas cositas acá. Para nada. Vamos a dejarla. ¿Saben qué, chicos? Vamos a terminar. Vamos a terminar el capítulo. Yendo a... A... Lo de la manilla esta. Vamos a terminar el capítulo ahí. Dejándole la manilla. Vamos a ver qué es lo que hay detrás de eso. Dejar algo bueno. Espero que haya algo bueno, por lo menos. Espero que haya algo bueno. Esperemos, por lo menos. ¿Aquí entré? Yo nunca entré para acá, ¿verdad? Ah, mira. Aquí está el otro. Ok. Este es el unicornio. ¿Y qué dice el unicornio? Vamos a hacer demasiado progreso, chicos. No sé si quería hacer tanto progreso en este capítulo. Pero ahí estamos, weón. El unicornio es... Esa vainita rara parece que es pescado. El... Escorpión. Y eso parece un envase. Pescado, escorpión, envase. Ok. Escorpión. Envase. Ahí está, papá. Ah, pero es un imbécil. Lo tengo donde ponerlo, ¿verdad? Oh, Dios. ¿Dónde ponerlo? Lo voy a dejar aquí. Es que si yo me ha sido estúpido. ¿Por aquí puedo andar? Está cerradita la puerta. ¡Epa! ¿Qué pasa, viejo? Aprenda a tocar la puerta, weón. Estaba muerto o no. Pero que aprenda a tocar la puerta, weón. Que me asusta. Ok. ¡Ay, cuño! ¿Tú no estabas muerto? No, tú estabas ahí, weón. Tú estabas muerto y nos vamos a gastar más a la gente. O sea... Eso no es justo también para la gente. O sea, de para no es justo. Pues, la verdad que no es. No, no es. No es justo. La gente cree que se puede escapar a todas estas cosas, weón. Eh... Siento que quizás no era tan necesario estar... Dar todo este vueltón loco, sí. Uy, no sé si aquí escondimos el líquero, weón. Y me da miedo ahorita. Oh, no. Me da miedo el líquero. Y el baño está en el piso de abajo, ¿verdad? Sí. Yo creo que está en el piso de abajo. Creo. Creo, creo. Me cree que... Mierda. Alguien se arrastró ahí, weón. Ok. Entonces aquí vamos a poner esto. Lo usamos. Le vamos a dar vueltas porque somos... Machos. Eso es. Alguien se estaba bañando. Y bueno, tenía mucha agua caliente, pues. Demasiada agua caliente. Ok, tú estás... A mí me cae mal, ¿oyó? Cáigase. ¿Quieres ver algo? Hay pólvora. Genial. ¿Quieres ver algo? No. Ok. A ver... Sí, eso es tan rojo porque todavía hay algo... Oh... No, no. ¿Saben qué? Yo sé que este lado... Este lado lo vamos a dar para después. Este lado lo vamos a dar para después. Porque yo sé... Yo sé que hay ahí algo. Yo sé que hay ahí algo y no... Les quiero dejar esa sorpresa para el siguiente capítulo. Definitivamente para el siguiente capítulo nos vamos a dar esa sorpresita. Que de verdad, de verdad... Está muy buena, pero a mí igual me caga la vaina. De verdad, de verdad me caga la vaina. Vamos a ver así. Okidoki. Ok, chicos. Entonces, de verdad creo que hicimos un muy buen progreso este capítulo. De verdad que hicimos un muy buen progreso. Volvemos a conseguir a Lyon. Este... Lamentablemente un helicóptero explotó y no pudimos coquetearle más. Pero bueno, las cosas que pasan en la vía, pues. Este... Tenemos un medallón que tenemos que buscar. Que eso no nos puede olvidar ese medallón. Que lo damos ahí porque no tenemos espacio en el inventario. Y tenemos que ir a ese cuarto que abrimos nuevo con la llave esa que recién conseguimos que pasaba en las duchas. Que es por aquí arriba. Entonces... Nada, eso es lo que vamos a hacer el próximo capítulo. Este... Recuerda que si te gustó el video, por favor considera darle me gusta. Compartirlo con un amigo. Suscribirte a mi canal si quieres ver más videos así. Y... Nada. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos en el próximo. ¡Vamos! Empezamos. ¿Vamos a la nueva tiempo? Gracias por ver el video.